Buen día gente, bienvenidos a un nuevo viaje y a un nuevo video. Comenzamos a transitar por el puente Zarath de Brazo Largo, este es el primero, el primer puente. Bueno, estamos por cruzar el río Paraná. Bueno gente, estamos llegando a Gualegual, paramos acá en una pasión de servicio. Bueno, estamos entrando acá, bienvenidos a Gualegual. Bueno gente, estamos llegando, ya queda poquito para llegar al camping. Bueno gente, llegamos al camping, ¿cómo se llama el camping este? Camping Municipal Victoria, ya estamos acá instalados. Miren que hay una gente, este es el lugar donde estamos, tenemos un lugar, y yo me estoy tomando un Amber Lager y allá una garrota. ¡Gracias! Buen viaje. Hola gente, bienvenidos a un nuevo viaje y a un nuevo video. Les muestro donde estamos. Es una estación de servicio Acción antes de cruzar el puente Zárate Brazo Largo. Y se preguntarán donde estamos yendo. Bueno, estamos yendo hoy para Victoria, provincia de Entre Ríos. Allá tenemos un amigo, Horacio, que hace mucho le debemos una visita. Nos cruzamos una vez a aquellos que nos siguen el primer viaje que fuimos a Córdoba, que por supuesto, bueno, los videos se borraron. Los encontramos en el camino Horacio y a dos amigos más. Y nos intercambiamos números de telefónicos. Y bueno, a partir de ahí ellos nos siguen y nosotros nos comunicamos cada tanto. Y le debí una visita, así que estamos yendo ahora para allá. Para conocer un poco a Victoria, que no conozco, no conocemos. Y para ir a visitar a nuestro amigo Horacio. Horacio, así que bueno, ya hicimos 100 kilómetros. Nos quedan hacer más o menos 240 kilómetros más. Así que bueno, gente, nos vemos ahora en la ruta. Bueno, gente, seguimos ruta. Ahora comenzamos a transitar por el Puente Zárat de Brazo Largo. Este es el primero, el primer puente. Pasando por el Paraná de las Palmas. La verdad que el día inmejorable, muy lindo. Fresquito, está lindo para viajar en moto. Fabuloso, así que bueno. Estamos por atravesar. Allá de costado del río. Vamos a pasar el camioncito. Y ahora sí, ahí el río Paraná de las Palmas. Mucho viento acá arriba, es lógico, porque estamos en altura. Así que bueno, continuamos. Continuamos viaje. Bueno, gente, estamos por cruzar, ahora sí. Aquí, el Zárate Brazo Largo. Por debajo de él, el río Paraná. Ese que sabíais, el puente, el puente de ferrocarril. Que no sé si sigue pasando o no pasa más. Hace muchos años, igual que no pasa por acá. Bueno, estamos por cruzar el río Paraná. Y donde terminemos de cruzarlo, ya estaremos entrando en la provincia de Entre Ríos. Para ese lado, el río Paraná. Algunos barcos están en el fondo. De este lado, por ahora, no se ve nada. Ahora, cuando estemos en la cima del puente, se va a poder apreciar. Río Paraná, en el sur. Para aquel lado. Límite interprovincial. Estamos entrando a la provincia de Entre Ríos. Bueno, gente, en realidad no abandonamos la 14. Ya empalmamos la ruta 12 para el lado de Guareguay. La ruta que cruza el Zárate Brazo Largo, en realidad es la ruta 12. Que en Ceibas se desvía hacia Guareguay. Y para arriba sigue ya la 14. Así que ahora estamos por la ruta 12. Yendo para el lado de Guareguay. Te calculo que ahí vamos a parar a cargar combustible. A tomar unos mates porque ya son las 13 horas. Y calculo que comeremos después cuando lleguemos a Victoria. Así que bueno, sigamos disfrutando de este lindo verde. Lindo paisaje y hermoso día. La verdad que hasta ahora, el día, vuelvo a decir, un mejorable. Fresquito todavía. Lindo, lindo para ruta. Bueno, gente, estamos llegando a Guareguay. Paramos acá en una pasita de servicio. Acá abajo de un arbolito. Vamos a tomar unos mates. Y después a continuar el viaje. Ya no nos queda mucho. Nos quedarán 100 kilómetros, calculo. La verdad que el viaje es perfecto. No hace calor, no hace frío. Ahora está justito el tiempo. La verdad que está hermoso para andar en moto. Así que bueno, ahora tomamos unos mates. Y nos vemos en un rato en la ruta. Bueno, seguimos acá. En el sitio de servicio. Estamos en una short. Que está acá sobre la ruta. Sobre la ruta 12 a 5 kilómetros antes de llegar a Guareguay. Vamos a tomar unos mates. Así que bueno, vamos a tomar unos mates. Antes de seguir. ¿Pero de saludar a la cámara? No, esa. Es anticámara. Bueno, tomamos unos mates. Y en un ratito. Tengo todos los pelos parados. Horribles. Pero bueno, lindo el viaje que está acá. 113 kilómetros. ¿Faltan, faltan? 113 kilómetros. ¿103? 113 kilómetros. Y llegamos a la historia. Bueno, nos vemos en un ratito. En la ruta. Bueno gente, estamos transitando por la ruta 12 todavía. Estamos entrando a Guareguay. Ahora nos queda empalmar la ruta 11, que es la que nos va a llevar hacia Victoria. La verdad que el camino hasta acá, excelente. La ruta bastante, bastante buena. No se puede pedir más. Bueno, estamos entrando acá. Bienvenidos a Guareguay. 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 Bueno, ya nos estamos yendo desde Gualeguay, de cartelito, gracias por su visita, y en breve ahora vamos a tomar la ruta 11, ¿para dónde acá? ¿esta es la 11? Bueno gente, estamos en la ruta número 11, en teoría, porque no vimos ninguna señal. La ruta número 11 Bueno gente, estamos llegando a Victoria. Bueno, por acá vamos a Victoria Centro, Puerto y Costanera. Linda entradita, y la verdad que el viaje estuvo excelente. Bueno gente, estamos llegando, ya queda poquito para llegar al camping. Ya se siente el olor a río. Bueno gente, creo que estamos llegando al camping. Bueno gente, llegamos. Bueno gente, llegamos al camping, ¿cómo se llama el camping este? Campion Municipal Victoria. Campion Municipal Victoria. Ya estamos acá de este lado. Ahí está. Estreno, ¿eh? La carpa Montagnet Auto Armable. La verdad, una maravilla. Una maravilla. Y acá estamos. Miren. Ahí estamos, ¿no ves? Los que nos siguen hace mucho tiempo se acordarán del viaje a Córdoba que hicimos, que lo cruzamos en el camino Tito y Horacio. Un poquito más viejo. Falto no, un poquito más viejo. Nada más. Pero bueno, pero está muy igual, está muy igual. Así que bueno, vinimos acá a visitar a la gente, a visitar a los amigos. Y acá estamos con un hermano. En Victoria, en Victoria. La verdad, un tazo vuelve a verlo. Después seguir el video. Bueno, vamos a dar una vuelta. Después seguimos y nos conocemos. La verdad, un tazo vuelve a verlo. 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 el tema que va a tratar el copyright así que, nos vamos a comer un ratito miren que linda gente este es el lugar donde estamos el hermoso lugar y yo me estoy tomando un Amber Lager y allá una gallosa y una amanece que tan espectaculares corto por el copyright bueno, llegó la pizza vamos a comer vamos a comer vamos a comer no 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 no